Uno de los invitados especiales del segundo maratón Acrimex fue el cronista de lucha libre y comentarista deportivo Arturo El Rudo Rivera, quien dedicó unas palabras para MBM Deportes. Toda la vida me he dedicado a la crónica deportiva, pues todo esto enaltece saber que cada vez más personas se dedican a la actividad física y dejan otras cosas de lado que esto deja más satisfacciones que irse una noche loca. Para el corredor debe ser fantástico porque el desgaste es menos, no va a estar desgastándose tanto los puestos de auxilio para hidratación, etc. Estaban muy bien colocados, por supuesto que estoy fascinado con esto y el clima también ayudó, parece que no. Rudo, y bueno, sobre la música también sabemos, te encanta esto de lo que es lo dicharachero. Aquí estamos escuchando, ya te están dedicando unas cancioncitas. ¿Qué es lo que estás pidiendo tú? No, yo en realidad no pido nada, nada más que les digo que lo mío, lo mío es la música clásica. Les pido de Beethoven y no lo traen. Entonces, todo lo que sea, si yo estoy en una fiesta, quiero música festiva, y todo se conjuga, ¿no? Porque, caray, levantarte temprano, sacrificar, etc. Tener a la familia que a lo mejor el niño no quería estar y ya está, pues por lo menos vamos a darles alegría. Bueno, sabemos también, vienes por lo regular una vez al año a grabar un programa aquí de radio, con Pepe Segarra. ¿Qué es lo que te gusta de Oaxaca? ¿Qué es lo que siempre llegas y pides aquí en Oaxaca? Bueno, nos llevan a Sachila, a un restaurante donde no pedimos. El dueño tiene un gran corazón. Por imágenes de Mar Pérez, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.